Tu nombre se ha exaltado en toda la tierra, mi Dios ¿Dónde está esa alegría? ¡Aleluya! ¡Vamos con gozo! ¡Vamos allá, vale! ¡Con gozo, con gozo, mi hermano! ¡Con alegría, con alegría, con alegría! ¡Vamos, bravantes, esposos! ¡Danzando, danzando, danzando! ¡Para Cristo! ¡Saludamos a los siervos! ¡Vamos allá, vale! ¡Con gozo! ¡Vamos allá, vale! ¡Con gozo, con alegría! Caminito viajero que lleva la vida Es angosto, pedregoso, pero bien seguro Caminito viajero que lleva la vida Es angosto, pedregoso, pero bien seguro Pero pocos son los que caminan Junto a Cristo en esta jornada Pasan hambre, pasa un río, pero son felices Porque somos muy valientes Porque somos muy valientes Porque somos muy valientes Que con Cristo viajan Pero pocos son los que caminan Junto a Cristo en esta jornada Pasan hambre, pasa un río, pero son felices Porque somos muy valientes Que con Cristo viajan Vamos con gozo ¡Dios vive, ¡Dios vive! Y a su nombre ¡Dios mío a Dios! ¡Vamos danzando! ¡Vamos danzando! ¡Vamos danzando! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Vamos, vamos, vamos! Así se alaba en Yonguyo, Perú Vamos con gozo Y esa vueltita con gozo Y otra vueltita con gozo Y otra vueltita con gozo Con alegría Regocícate Caminito viajero Que lleva la vida Es angosto, pedregoso Pero bien seguro Caminito viajero Que lleva la vida Es angosto, pedregoso Pero bien seguro Pero pocos son los que caminan Junto a Cristo en esta jornada Pasan hambre, pasan frío Pero son felices Porque somos muy valientes Que con Cristo viajan Aleluya Vamos con gozo Saludos para orquesta evangélica Elegante Sigan adelante mis hermanos Alabando y exaltando al Señor Aleluya Y esa vueltita con gozo ¿Quién vive? 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 Vamos con gozo 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 Sigan adelante mis hermanos Como dice Hay dos caminos, distintos caminos Camino angosto y camino ancho Hay dos caminos, distintos caminos Camino angosto y camino ancho Camino angosto que lleva la vida Camino ancho conduce a la muerte Camino angosto que lleva la vida Camino ancho conduce a la muerte Aleluya Mi amigo, mi hermano Escoge el buen camino Jesucristo dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie al Padre Si no es por Jesucristo Jesucristo te ama Venga, eh Vamos, alávale, 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 alávale Danzando Vamos, vamos, hermanos Cociva, cociva, cociva Dos caminos, distintos caminos Camino angosto y camino ancho Fuerte dile Hay dos caminos, distintos caminos Camino angosto y camino ancho Camino angosto que lleva la vida Camino ancho conduce a la muerte Camino angosto Camino angosto que lleva la vida Camino angosto que lleva la vida Camino angosto que lleva la vida ¡A seguir alabando al Señor! ¡Aleluya! ¡Quién vive! ¡Quién vive! ¡Quién vive! ¡Diga su nombre! ¡Vamos danzando! ¡Vamos danzando! ¡Vamos danzando! ¡Vamos danzando! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Saludos para Estudio 8! ¡Vamos y hermanos! ¡Con gozo! ¡Eso! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Caminito casetero! ¡Llevame hacia mi destino! ¡Tengo urgencia! ¡Vamos deprisa! Caminito carcinero, lléndame hacia mi destino Tengo urgencia pa' desprezar Estoy llevando en mi equipaje un mensaje que vino del cielo El precioso anuncio del reino de mi amado Señor Jesucristo Estoy llevando en mi equipaje el mensaje que vino del cielo El precioso anuncio del reino de mi amado Señor Jesucristo Aleluya, vamos danzando, vamos clavando esas cosas Danzando, danzando, danzando Y esa vueltita, y otra vueltita, y esa vueltita Con alegría Con gozo, con gozo Al final de la jornada nos espera la vida eterna por mil años eternamente Al final de la jornada nos espera la vida eterna por mil años eternamente Reinaremos junto a Jesucristo ¡Aleluya! 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 Jesucristo, yo amaré en la casa de mi Dios ¡Vamos, alávale! ¡Vamos, alávale! ¡Alávale! ¡Alávale! ¡Danzando! ¡Con jubilo y danza! ¡Con jubilo y danza! ¡Con jubilo y danza! ¡Alávale! 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 ¡Alá en el cielo! ¡Ropa blanca vestiré! ¡Alá en el cielo! ¡Ropa blanca vestiré! ¡Con la corona llevaré! ¡En la casa de mi Dios! ¡Con la corona llevaré! ¡En la casa de mi Dios! ¡Alá en el cielo! ¡Ropa blanca vestiré! ¡Alá en el cielo! ¡Ropa blanca vestiré! ¡Una corona llevaré! ¡En la casa de mi Dios! ¡Una corona llevaré! ¡En la casa de mi Dios! ¡Calles de oro! ¡Andaré! ¡En la casa de mi Dios! ¡Calles de oro! ¡Andaré! ¡En la casa de mi Dios! ¡Sí o no! ¡Vamos danzando! ¡Ese grito de jubilo! ¡El grito de guerra! ¡Poder de Dios! ¡Vamos a la balé! ¡Y esa vueltita con gozo! ¡Quién vive, quién vive! ¡Tú no vives! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Cosiva, cosiva, cosiva! ¡Aleluya! ¡Con alegría, con alegría, con alegría! ¡Saltando, saltando! ¡Y a mi vez! ¡Y a su nombre! ¡Ese grito de jubilo! ¡Ese grito de guerra! ¡Ese grito de Dios! ¡La sangre de Cristo! ¡Ese grito de jubilo! ¡Ese grito de jubilo! ¡Y esa vueltita con gozo! ¡Y otra vueltita con gozo! ¡Levanta tus manos! ¡Se arrebáne! ¡Levanta tus manos! ¡Se arrebáne! ¡Levanta tus manos! ¡Se arrebáne! Con alegría cantaré, con alegría danzaré A mi Padre Dios cantaré, a mi Padre Dios danzaré Con alegría danzaré, con alegría danzaré A mi Padre Dios cantaré, a mi Padre Dios danzaré Como las águilas volaré, como cordelito saltaré Con alegría cantaré, con alegría danzaré Como las águilas volaré, como cordelito saltaré Con alegría cantaré, con alegría danzaré Aunque la gente que hable, aunque la gente critique A mi Padre Dios cantaré, a mi Padre Dios danzaré Aunque la gente que hable, aunque la gente critique A mi Padre Dios cantaré, a mi Padre Dios danzaré Como las águilas volaré, como cordelito saltaré Con alegría danzaré, con alegría danzaré Como las águilas volaré, como cordelito saltaré Con alegría danzaré, con alegría danzaré Con alegría, seguimos alabándole Con gozo Vamos a bailar y con alegría danzaré Vamos a bailar y a final Y esa botita, y otra botita, y esa botita, y otra botita Vamos, 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 se la vale Con palmas, con danzas, con palmas, con danzas Con palmas, con danzas, con palmas, con danzas Con palmas, con danzas, con palmas, con y otra botita Tata deus lipa takisah, tata deus lipa dan sasah Hina sumak asimacu, hina sumak aparlacu Tata deus lipa takisah, tata deus lipa dan sasah Hina, popolaris pata kisah, ubikita ca Hina, pusikui mata dan sasah Palomita chajinara, popolaris pata kisah, ubikita chajinara, pusikui mata dan sasah Con gozah, con alegría, con alegría Como le hablaba mi hermano Jaime Hermana Lidia, dale palmas al Señor, aleluya Que bonito, muchas felicidades El Ministerio Unción del Espíritu Santo con nosotros